Buenos días, estas son las noticias en un minuto. Es jueves 17 de octubre, les saluda Leomar Córdoba. En el Town Hall con Latinos Indecisos organizado por Univision, Donald Trump se presentó calmado y menos pesimista que en otros eventos de campaña, aunque fue esquivo ante preguntas sobre el cambio climático o el infundio de que los haitianos en Springfield, Ohio, comían perros y gatos y no habló de su propuesta de deportaciones masivas. Por su parte, Kamala Harris marcó diferencias con el presidente Joe Biden en una tensa entrevista en Fox News diciendo que su mandato no sería una continuación de la actual. También condenó a Trump por sus comentarios sobre usar militares contra lo que llama el enemigo interno. El expresidente mexicano Felipe Calderón aseguró que nunca tuvo evidencia verificable que involucrara a Genaro García Luna con actividades ilícitas. Esto después de que en Nueva York se diera a conocer la sentencia de más de 38 años al exsecretario de Seguridad Pública de México por cargos de narcotráfico, delincuencia organizada y falso testimonio. El ex cantante de One Direction, Liam Payne, de 31 años, fue encontrado muerto tras caer desde el balcón de un hotel en Buenos Aires, dijeron las autoridades locales. Los agentes de la policía aseguran que la habitación donde se estaba alojando estaba destrozada y con presencia de elementos que esperan salgan reflejados en la autopsia. Más información en nuestras redes sociales y univisionnoticias.com